A raíz de los últimos accidentes de tránsito por la nieve y la escarcha, no solo en la ciudad, sino que también en la carretera, Carabineros pidió a los conductores tener mucho cuidado al momento de movilizarse. Lo importante es tener el automóvil en buenas condiciones para poder circular y evitar fallas mecánicas por las bajas temperaturas. Con lo que se ha visto ya durante la noche, la acumulación de nieve, hielo, escarcha, ya las rutas están en esas condiciones, por lo tanto se han registrado, como tú lo dices, algunos accidentes y el llamado permanente hay que estarlo haciendo para que también se tomen todas las precauciones del caso, la velocidad razonable y prudente, aproximarse a los cruces con mucho cuidado y sobre todo cuando se trata de cruces con cruces de peatones, que generalmente la gente cruza y el vehículo si no va a una velocidad que le permita frenar anticipadamente, podríamos provocar ahí un accidente. Así que el llamado permanente a través de ustedes es un gran medio aquí regional para que la gente tome esas precauciones y evitemos los accidentes de tránsito y no tengamos cifras que lamentar. Los accidentes de tránsito han dejado a varias personas heridas. En los últimos días hubo tres accidentes en la misma área del kilómetro 9,5 de la ruta norte. Ocho personas quedaron lesionadas.